familia pues Dios nos regala la oportunidad de tener sagrados alimentos en nuestro haber y el día de hoy no es la excepción con esta maravillosa receta del mole mire como quedó el mole realmente suculento, delicioso, nutritivo y bien fácil de preparar, usted lo vio en tiempo real y estas empanadas que son una delicia y que quiero que ustedes, ya verito, yo me voy a adelantar adelante, una deliciosa empanada de cajeta pero a ver, tenemos de cajeta de celaya de cajeta de celaya era en tu honor pero a ver, queremos dar que le den la mordida, son verdaderamente suculentas, deliciosas y bueno, usted no se puede perder la oportunidad de prepararlas y también de comercializarlas, oigan pues ya nos vamos gracias por existir en nuestras vidas recuerda, le esperamos mañana en punto de las 11 de la mañana aquí en la cocina con Jerónimo y también estarás tú, verdad claro que sí, con todo gusto Lucero mañana está con nosotros y estamos todos los que nos están viendo todos los días familia, muchas gracias, Dios les bendice y hasta la próxima bendiciones Dios gracias que brillante que brillante ¡Gracias!